Dijo que Jesús Menéndez era culpable y que iban a liberarlo por esta prostituta. ¿Este detective le prometió algo a cambio de su ayuda? Oiga, estuve en Antivicios por tres años. Solo quería ser detective. Y dijo que él me ayudaría a mover la barricada. ¿Entiendes? ¿Está el hombre con el que hizo el trato en esta corte ahora? Sí. ¿Lo señala, por favor? Está parado ahí atrás. Que el registro indique que la testigo apuntó al detective Lee Langton. Señoría, mi intención es pedir que testifique para... Nada de esto es cierto. ¡Orden! ¡Ella lo inventó! ¡Orden! ¡Hizo un trato para salvar su trasero! Una palabra más de esa boca, señor, y lo acuso de desacato. Y le aconsejo que busque asesoramiento legal de inmediato. Esta corte entra en receso hasta mañana.